Yo, esta es una especial dedicación para los maleducados racing Que andan por todo el 956, hay no más, la versión 1 Yo, que somos maleducados y andamos quemando llanta Todos al millón en las troquitas con la estampa De arriba pa' abajo en el valle zumbando en alta Maleducado racing, bien pilas, ¿cuál es la tranza? Somos maleducados y andamos quemando llanta Todos al millón en las troquitas con la estampa De arriba pa' abajo en el valle zumbando en alta Maleducado racing, bien pilas, ¿cuál es la tranza? Cuatro caperronas zumbándola en el equipo Andan por todo el valle, la estampa se ve en el vidrio Esto es una familia, aquí todos somos los mismos Maleducado racing, llegando abriendo camino Ahí va mi compa el cara zumbando en la pitufina El presidente al mando apoyando toda la clica También el compa John anda a pilas en la chonista Siempre quemando llanta, bien pilas pa' la movida También se representa Yanayo o este placaso El compa Sebastián y el Fabián siempre andan sumando La mule dando guerra, ya saben del compa Eduardo La ven por todo el valle, ya saben, va navegando El Chris anda en la lobo, bien pilas pa' lo que caiga Por donde quiera que anda, les deja el quemón de llanta Puro maleducado, ya saben, zumbando en alta El mani con el palma, ya saben que no se rajan Somos maleducados, ya andamos quemando llanta Todos al millón en las troquitas con la estampa De arriba pa' abajo en el valle zumbando en alta Maleducado racing, bien pilas, cual es la tranza Se mira por la calle la Chevy del compa Rafa El club tiene de todas bajitas y levantadas También se mira a Bel en el diablo, siempre bien pilas Es un Camaro, hay rock para que vayan y digan También la presumida que nunca se queda abajo Donde anda el compa Cuata, el Jesús y el compa Gerardo Un saludo a la flota que apoya siempre bien firme Para el Dani Treviño y Raúl que no se me olvide La clica está creciendo en el valle pa' que lo crean Saludos para el Jesse, Alejandro, el Junior y el Beas Pura trojita chida, el equipo está bien armado Pura racita firme, son puros maleducados El 956 se recorre de arriba a abajo Puro bando macizo que andan encarabanados Maleducados racing llegaron para quedarse Y aquí nadie se deja y no más pa' que se lo grabe Somos maleducados y andamos quemando llanta Todos al millón en las troquitas con la estampa De arriba pa' abajo en el valle zumbando en alta Maleducados racing, bien pilas, ¿cuál es la tranza? Somos maleducados y andamos quemando llanta Todos al millón en las troquitas con la estampa De arriba pa' abajo en el valle zumbando en alta Maleducados racing, bien pilas, ¿cuál es la tranza? Ay no más, hasta el 956 Puro maleducado racing, la versión 1 Con el flow delictivo